Tomemonos de las manos uno, dos y tres Hagamos una ronda uno, dos y tres Saltémonos las manos uno, dos y tres Hagamos un trencito uno, dos y tres Caminemos haciendo círculos uno, dos y tres Caminemos haciendo círculos, uno, dos y tres, sigamos dando vueltas en el caracol, sigamos dando vueltas en el caracol.